¡Quietos! Ha saltado la alarma, tenemos dos minutos y medio. ¡Vamos, acelera! ¡Mierda! Tres días, a no ser que os diga lo contrario. Han entrado golpeando a todo el mundo. Eran cuatro. ¿Es la primera vez que les roban? No mola, ¿verdad? Los de delitos graves dirigirán la investigación. Belmond, Chris será tu pareja. Señor, ¿podemos hablarlo? Pues no. No tenía claro que fueras a lograrlo. No hemos acabado, Michael. Ese no era el trato. Tuve que convencer a mi hermana para que te perdonara. Hay otro trabajo y dice que nos matará a todos si no lo conseguimos. Un grupo de cuatro. ¿Quién será el cuarto? Hay que saber quién es el cerebro. Podríamos usar un 999. ¿Un triple nueve? ¿Qué es eso? Significa que han matado a un poli. Todos los polis de la ciudad acudirían a esa llamada. Dispondríamos de todo un puto día. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Y tú? Es que nadie se da cuenta de que algo muy gordo está a punto de pasar. Tiene que haber otra forma. No me supone ningún problema cargarme a un poli. Mataría un poli así. Tu trabajo ser el peor de todos y volver a casa por la noche. No hay límite a lo que unos hombres desesperados harán si se les presiona. A todas las pirámides un triple nueve. Agente herido.